¡Suscríbete! Nos quedamos en el trastero de Gio Digo, eso me quedó muy bien Sabes que hace mucho Que no juego y Y estoy como que ¿Qué hago? Bueno, acabo de volver A entrar En el mundo Del survival Me muero Buena suerte, te dice Con todos los bichos ahí que te van a ¡Yay! He vuelto Mira que tetas Mira que tetas Hola señora Estoy jugando Recién de vivir Anda medio raro Pero no me importa Tenemos dos llaves, tenemos una pistolita Una escopeta Una merca Uyuh Uyuh Bueno, ya fue ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir A buscar otro Blazón Que la última vez Este Sí Tuve que hacer todo otra vez Todo Ah, una planta Mi marihuana Tuve que hacer Todo Sí Más o menos Así que Me quedé En la última parte Que había hecho Mirando mis videos Claro Mi memoria Es Diminuta Espero necesitar Un solo espacio Porque Me voy a quedar Corta Hola Jill Tanto tiempo Hay que acomodar el micrófono Ahí está Hace mucho que no jugué Vamos con tranquilidad Tenemos que ir A un lugar en especial Era por acá No me acuerdo Ay, Dios ¿Qué más se escucha? Eso lo tengo que arreglar Sí, era por acá Acá ya vine Ya vine, ¿no? Sí Bueno, entramos acá Has utilizado Llave armadura Esta era Sí La llave armadura Y esta la llave de escudo No me acuerdo Dónde Dónde había que usarlas Pero No sé Hay que ver ¡Oh no, gatito! ¡Ti! Por si acaso Hay que tener Las llaves A mano Oh, esta parte Es muy importante Es muy importante ¡Oh! ¡Richard! ¡Richard! ¿Qué ha pasado? Mejor me cayó ¡Oh, chill! ¡Esto es peligroso! ¡Es peligroso! ¡Temple de demonios! ¡Au! ¡Está Buena pregunta! ¡Una serpiente enorme! ¿Qué hay que hacer ahora? No voy a aguantar Con un montón de hormodos ¡Oh no! Debería haber traído algo conmigo ¡Sí! ¡No hay problema! ¡Voy a ir y comprarlo! ¡Gracias! Bueno Hay que traer el suero Y en el mapita Nos muestra Donde está el suero ¿Dónde está? ¿Quieren ver Donde está el suero? ¡Ah! ¿Por qué grita? ¡Ay Dios! Tengo que arreglar eso Ahí En el mapa te muestra El punto rojo Está en la otra punta Del Del mundo Y hay que darse unas vueltitas Ir y volver Está en la otra punta del mundo ¡Y odio que haga así el ruido! Este parece todo lagueado ¡No me gusta! ¡Corre! ¡Para! Por abajo, por arriba Por abajo, por arriba Por abajo Por arriba, por abajo Por arriba Por abajo Por arriba Que mierda el pasado Oh Shit Zambies Menos mal que había uno ¡No hay que desperdiciar balas! La última vez que jugué a esto Desperdicié una cantidad de balas impresionantes Yo les decía ¡Ay Dios! Tengo que usar el cuchillito Porque la escopeta No la pienso gastar ¡Dios! ¡Odio a eso! Bueno Acá hay más zombies ¡Correte! ¡Olé! No me vomites ¡Olé! Vamos que ya llegamos Ya llegamos ¡Ya llegamos! Menos mal que esto no se laguea Las escaleras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Na, 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 na No chupen huevo Este Miranda No, mentira ¡Yay! Acá encontramos su héroe Y aquí tenemos Recoger su héroe Pues sí Tengo un espacio Así que ¡Fuck the police! ¡Corran! Ahora hay que volver ¿Dónde está Richard? Era Richard Richard Por el mismo caminito De la bendición Chau Chau Chau, chau Dios Que te vaya bien ¡Ay! ¡Pelo! Jesucristo Robote ¿Dónde me estoy yendo? ¡Correte! ¡Correte! Me sacó mucho Pero la concha Los controles ¡Olé! ¡Ay, Dios! Los controles Acordate que lo vi La B La B es el pausa Sí Es raro Pero la B Es el La pausa Y yo me voy a ir Por el otro lado Para que este zombie Me haga archar En el ¡Oh! A ver Estoy bien ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Dios! Confundo de botones Joystick para computadora Ya Ya ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¡Ah! ¡Avisame! Yo estoy acá Boludeando Haciendo Haciendo Ñañañas Ñañas Estoy viendo Mi documento De identidad Documento nacional De identidad D-N-I Acá O sea La idea era ir rápido A buscar el suero ¿No? Para que no se muera El tipo ¡Odio eso! Chusco chusco Así Richard 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 Eh No mucho Y murió Oh sí Ahora sí Tiro la pata Por segunda vez Ah O por tercera Qué sé yo Y ahora Jura de venganza Y voy a matar A ese bicho Voy a matar A ese bicho Con mis propias manos Por si acaso Voy a llevar una Richard Vengaré tu muerte Richard Está muerto No me digas Yo te vengaré Ah y la radio Que nos dio Eh Hay que Hay que usarla Casi todo el tiempo Eh ¿Dónde está Radio? La batería Aún está Cargada A veces A veces Te suena Un Como un Y es Y es la radio Hay un zombie Por acá Ahí está Ah ya No me vomites Qué asco Se murió Sí se murió Había algo por acá Había algo por acá Había algo por acá Había algo por acá Por acá Por acá Por acá Juro que todavía Me sigue dando Quickie esto Ah necesito El encendedor Acá Y acá se abrió Otro lugar Que nos permitía Otra cosa Que no me acuerdo Ahora que es Oh Sí baby Sí baby Me estoy muriendo Eso que era Es un saco De tinta Una cinta De tinta Sí No la quiero No puede llevar Recoger Más objetos Sí ya sé No pasa como En el Code Verónica Que Bueno Hablando entre sí Esto es el juego Original Te va a decir No veo un choto Pero acá hay Un coso de granada Nomás Nada más No hay Nada interesante En el código Verónica Llega una parte Del juego Que encontrás Como si fuera Una mochilita Chiquita Donde puede llevar Dos cuadrados De espacio más Está muy bueno Eso me pareció Muy bueno Y aquí está El monstruo Has utilizado Llave y escudo Y la llave y escudo Dice Ya no Es útil Es char Pero por Su pollo Esta parte Va a ser Muy peligrosa Hay que arriesgarse A todo Hay que arriesgarse Sin miedo Vamos Esperen 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 Que busco Cositas Libros Y otros objetos Nada útil Me estoy imaginando Vamos a estudiar Con libros Dijo Para 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 Que tengo miedo Tengo miedo Por ese Bicho De Tengo miedo De ese Bicho Encima está Original Esta cosa Me va a sacar Un montón Me va a sacar Un montón Salí 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 No te atores Salí Allá 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 Mío Estoy envenenada Y estoy A la puta madre Que me estoy por morir Vida Ya Ya Vida Ya Ya A ver Correte 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 No Me encerro Me encerro Correte 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 Hija de puta Me va a comer Correte 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 Por favor Correte Correte Ahí está Listo Correte Correte Ahí había Escopeta Oh dios No tengo más vida Tengo que correr A lo loco Correte Correte Estoy envenenada Ah Ah Ay Jesucristo Eh Está bien Si se envenenan No, no Eh Cambia tipo La historia Ahora Oh Que ese Quién será De quién Serán Esas piernas De quién Será Esa mano De quién Será Esa ropa O no Volvimos a donde Estábamos No creo que haya sido Barry No sabemos Quién fue Vitaminas Y sueras Bueno Tenemos Eh Blasón De luna Anda todo Relagueado No me gusta Es una Imagen De la luna Bueno Este No sé si Necesitábamos Tres Porque Esta llave Es para Llave Armadura No me acuerdo En dónde Se Se usaba La llave Armadura Bueno Hay varios lugares Que no entré Pero Esos son Inútiles No 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 necesito Entrar A ese lugar Si Y a ese Y a ese Tampoco Había otra Puerta Ahí Qué Pedo Este Estoy Confundida Pero por si acaso Lo voy a guardar Estoy Confundida Y no tengo Vida Me voy a Morir Quiero estar Armada No quiero estar Sin armas Lo voy a Guardar Por si acaso Y No me acuerdo Qué había Que hacer No me acuerdo Qué había Que hacer Nos falta Eran Cuatro Blasones Nos falta Uno Ay Dios Qué lagazo Qué le da Qué lagazo Dios mío Oh Dios mío Qué lagazo Pero ahí Primero Los auxilios Me perdí Esa podría ser Algo Algo Ahí Que necesite Así que Voy a La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Y no sé Si terminarlo acá Y hacerlo corto El capítulo Me parece Muy cortito Me parece Muy cortito Hola señores ¿Cómo les va? No Por favor Salí Jesucristo El utilizador Llamadora G Yes 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 Dios Qué lagazo Que le da ¿Será el FPS? Acá ya vine Yo Qué onda Qué pedo Ya estoy en amarillo Andá caer Subiendo las escaleras Nananana Qué puntería de mierda Que tengo Vuelanse A ver si por acá Necesito alguna Está cerrada Hay grabado un casco Necesito casco Y allá necesito un código Esa necesita un código Hola ¿Cómo te va? Buen día Buenas noches Buen día Buenas noches Soy el mapa 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 Bueno Como podemos ver Necesitamos ese código Para atravesar más lugares Ahí hay otro lugar Que supuestamente Puedo ir Pero No sé por qué no Ah Necesito la llave del casco ¿Y qué mierda Estoy haciendo acá? Planta baja Planta baja Tengo que dar toda la vuelta Pero ahí yo fui ¿Qué pedo? Vamos a ver ahí Hay que revisar Todo 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 Dar vuelta Todo Todo Y hace mucho Que no veo a Barry Me estoy preocupando Es que Depende de Barry Que O sea que es el final Bueno o malo Que se yo También se yo No voy a ir No voy a ir No voy a ir Levanté No voy a ir No voy a ir No voy a ir Esa planta baja, pero por ese lado Por arriba La jugabilidad Ya estoy tardando mucho Se está haciendo muy largo Me debí cortarlo allá Ya entramos No hace falta entrar Vamos a cantar vieja música De los noventa y pico Que tos Largue Largue esa tos Con pulmo Claire Me agarro una marihuanita Había algún bichito Por aquí No me acuerdo Bueno Está cerrada Hay grabado un puto casco Me cago en el casco Bueno, vamos por acá Ay, pero Eran dos o tres Eran cuatro ¿Dónde está el cuarto? Me olvidé dónde estaba el cuarto Acá Acá estaba el cuarto Me encanta este puzzle Hay un cuadro Se llama De la cuna a la tumba Hay cuervos Exactamente Esperando a que te mueras Para comerte Semimuerta Un cuadro de un hombre de mediana edad Debajo hay un botón ¿Vas a pulsarlo? Por supuesto que no Un cuadro de un recién nacido Debajo hay un botón ¿Vas a pulsarlo? Sí Tranquilos cuervitos Mirá que píxeles tienen los cuervos Un cuadro de un hombre joven Debajo hay un botón Vas a pulsarlo por no Este dice Un cuadro de un bebé Debajo hay un botón Acá este Sí Acá que dice Un cuadro de un chico alegre Debajo hay un botón Vamos a pulsar este Muy bien Un cuadro de un anciano calvo Nope Y el último cuadro Es el último de todos Así que hay que revisar otra vez Ya hice este Ya este Un cuadro de un bebé Ya lo hice Ya lo hice Ya lo hice Un cuadro de un hombre joven Debajo de un botón Vamos a pulsar este Creo que era así Porque si no los cuervos Me van a atacar Después este Es un cuadro de un hombre De mediana edad Vamos a poner este Y después O sea Esto es todo Muy sencillo Y el último es este Más o menos El anteúltimo Un cuadro de un anciano calvo Ponemos este Y por último Apretamos este El cuadro se llama El final de la vida Debajo hay un botón ¿Vas a pulsarlo? Pues sí Y encontramos El último Blazón Acá estaba El último O sea Yo soy Down ¿Qué me pasa? Blazón Estrella Ahora voy a necesitar lugar Para meter ahí Todo eso Y no vamos a la mierda Antes que los bichos Me ataquen En realidad te atacaban Si hacías todo mal Pero Según la musiquita No es muy Muy alegre eso Esa música Por favor Esa música Please Bueno Lo que queda hacer Es buscar Todos los Este Todos los blasones Que encontramos Los cuatro E ir a ese lugar Pero viste Yo lo voy a guardar acá Y voy a terminar Para Camino era Me perdí Estoy perdida Era acá al lado Estoy perdida Bueno W W W W No No estoy Hola Buen día Fuera Fuera Hable afuera Y no grite Vaya afuera Dios mío Sí Qué frío Qué hace Jodense Este Vamos a tener que hacer lugar Vamos a tener que hacer lugar Porque son cuatro blasones Uno Dos Tres Y dejamos la llave O dejamos la Si Dejamos la llave Ya fue Bueno Tenemos los cuatro Tenemos los cuatro blasones Hagamos de cuenta Pero primero Lo voy a guardar Tengo cáncer No me hagan caso Me muero Lo voy a guardar Gracias por ver Nos vemos en En otro Porque ya se me está haciendo muy largo Y después de esto colocamos los cuatro blasones Y seguimos Con nuevas Aventuras Se está volviendo Tengo el T-Virus Tengo el virus T-4 Bueno Nos vemos En otro Resident Evil Paz Paz Paz